Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo donde vamos a continuar analizando acciones del IBEX. Dos segundos para el disclaimer, comenzamos. Vamos a empezar por Hiperdrola que continúa con el objetivo activado por este doble suelo hacia niveles de 11,82, objetivo que solo se anula si se pierde la zona de los 8,27. Tiene primera zona de resistencia, esta antigua zona de máximos en los 11,17 y después ya en máximos históricos en los 11,59. Primera zona de soporte a la media y los 9,05. Ya no me gustaría que perdiera este nivel de soporte de los 9,05. Nos vamos a la siguiente acción, nos vamos a Inditex que prácticamente habría cumplido el objetivo por este pequeño doble suelo. Decíamos que lo más probable tras superar el nivel de 22,84 era una extensión del precio a la zona entre los 25,27 y los 25,57 y bueno prácticamente ha llegado a esta zona sombrada amarilla que constituye la primera zona de resistencia importante. Primera zona de soporte la zona de la media de 200 sesiones y los 22,84 euros. De momento se están cumpliendo bastante bien los escenarios en Inditex así que habrá que seguir vigilando para nuevas posibles oportunidades. Nos vamos a Indra que esta semana ha hecho algo positivo y es que ha cerrado este importante hueco bajista que había formado además con bastante volumen. Por tanto, primera señal positiva en Indra, ahora que ya estamos entrando en sobrecompra y ha dejado aquí una pequeña vela que marca resistencia en el entorno de los 10,13 euros. Si nos vamos a un gráfico semanal vamos a repetir un poco el escenario que venimos vigilando y es que cuando estábamos por aquí abajo te decía que lo que podría estar formando el precio era un hombro, cabeza y faltaba la formación del segundo hombro, del hombro cabeza, hombro invertido. Sería muy importante que consiguiese batir la resistencia de la línea clavicular para proyectar un objetivo alcista. ¿Cuál sería el objetivo? Medimos y nos daría un objetivo hacia la zona de los 16,64. Este objetivo sólo sería activado en caso de superar esta directriz que une los hombros del hombro, cabeza, hombro invertido. De momento todavía no hay figura y todavía no está proyectado el objetivo. Ahora, en caso de activarse el escenario no tendría totalmente el camino despejado porque entre medias tendría la resistencia de esta directriz que viene uniendo máximos desde el año 2008. Incluso podíamos hablar de un canal ligeramente descendente de larguísimo plazo. Nos vamos a la siguiente acción que sería colonial que tras superar esta pequeña resistencia de corto plazo fue capaz también de superar la directriz dibujada en color rojo y ahora se encuentra en la siguiente zona de resistencia importante. Zona de la media de 200 sesiones que todavía está en fase descendente. En caso de superar estos niveles, la siguiente referencia sería esta zona sombreada en el entorno de los 6,73. Primera zona de soporte de cortísimo plazo, los 5,69 euros. Nos vamos a IAG, que continúa en fase de rebote desde la parte baja de este gran canal descendente de largo plazo dibujado en color rojo. Aquí abajo te decía que podíamos asistir a un rebote y bueno, el rebote ha tenido bastante magnitud. Ahora niveles a tener en cuenta. En el corto plazo yo vigilaría esta zona, una zona que aquiera resistencia y ahora en primera instancia ha funcionado de soporte. Sería zona de los 1,48 aproximadamente. Primera zona de resistencia los 1,61 y después ya la parte alta del canal descendente. Nos vamos a la siguiente acción, MAFRE, que continúa con el objetivo activado por este doble suelo hacia niveles de 2,07. Últimamente ha tenido un rebote bastante importante. De hecho, el R6 ya está en 77. Estamos en niveles de sobrecompra y estamos cerca ya de la primera zona de resistencia. Zona de los 1,92, que sería zona de este antiguo máximo y zona de este antiguo hueco bajista. En cuanto a soportes ya empiezan a estar muy alejados. El primero sería la zona de la media de 200 sesiones, niveles Fibonacci de esta última subida, y los 1,50 euros. Nos vamos a la siguiente acción, que sería Meliá, que se encuentra en fase de rebote desde que en mínimos formó una especie de vela envolvente. A partir de ahí vinieron subidas y ahora ya se encuentra la primera zona de resistencia importante, esta zona sombrada amarilla, en el entorno de los 5,24. En caso de superarla, el siguiente nivel relevante sería la media de 200 sesiones que todavía sigue en fase descendente. Ahora mismo no me resultaría atractiva, yo esperaría que me formase alguna nueva estructura. Soporte de cortísimo plazo en los 4,79 euros. Nos vamos a Merlín, que técnicamente tendría activado objetivo por triple techo hace niveles de 6,74 aproximadamente, pero ha tenido una recuperación bastante importante. ¿Cuándo se anularía este objetivo bajista? En caso de superar esta antigua zona de máximos en el entorno de los 9,89. Mientras tanto, yo tendría precaución. Nos vamos a ver la situación de Naturgy, donde se cumplió el escenario de rebote tras la aparición de esta vela semanal con sombra inferior alargada, a partir de ahí fuertes subidas. Este es un gráfico semanal, fíjate que el apoyo viene en la zona de la media. Si migramos a un gráfico diario, aquí podríamos empezar a vigilar esta estructura de canal ligeramente ascendente, dibujado en color azul. Fíjate que esta última caída viene precedida de este hueco bajista. Esta sería la primera zona de resistencia importante, zona entre los 28,77 y los 29,81 euros. Nos vamos a Farmamar, donde tras superar esta zona sombrada amarilla, donde tras superar la zona de los 57,34, decíamos que había mejorado en el corto plazo. Incluso aquí podríamos hablar de una especie de doble suelo o rectángulo roto al alza, que ya estaría cumplido. Si reducimos el zoom, vemos que la estructura de medio y largo plazo no estaría demasiado clara. Yo esperaría alguna figura clara para entrar. De momento, precaución. Primera zona de resistencia, la directriz bajista que une máximos, los 75 euros y los 77,80. Para muy cortísimo plazo, la primera resistencia estaría en los 66,02 y la primera zona de soporte en los 63,56. Nos vamos a red eléctrica, donde aquí en mínimos, tras dejar este hueco alcista, decíamos que mientras no se rellenase, estábamos abiertos a un rebote, y el rebote de momento ha llegado a la primera zona de resistencia realmente importante. La zona de la media de 200 sesiones, que además coincidiría con la zona de la antigua directriz que venía uniendo mínimos. Esta es una zona de resistencia importante, y es que además, si trazamos un Fibonacci desde máximos, coincidiría con el 61,8% de esta última caída. En cuanto a soportes, yo estaría pendiente de niveles Fibonacci de esta última subida vertical, el 61,8 pasaría ahora mismo por niveles de 15,83 euros. Nos vamos a Repsol, que ha tenido un fuerte rebote desde la zona de los 11,08, superando además la resistencia de los 13,85, pero ahora mismo ya tendría cuidado en caso de perder los 13,34. ¿Por qué? Porque está desarrollando máximos crecientes contra máximos decrecientes en indicadores. Si pierde los 13,34, activaría una divergencia bajista. Ojo, de momento no está activada, de hecho no tendría por qué activarse, pero en caso de perder este mínimo tendría precaución. Nos vamos a la siguiente Laboratorio Robi, que este año ha cumplido objetivo por doble techo y que ha tenido una sucesión de máximos y mínimos decrecientes bastante escalonada. De momento ha frenado la caída en niveles de 35,76 y daría una primera señal positiva de corto plazo en caso de superar los 41,20, porque en este escenario activaría una especie de doble suelo. Por tanto, niveles claros en el corto plazo en caso de superar esta zona sombrada amarilla, yo creo que lo más probable sería atacar la siguiente zona de resistencia en el entorno de los 46,76 euros. Después ya tendría como resistencia la zona de la media que sigue en fase descendente y la directriz bajista principal. Nos vamos a la siguiente acción Santander, que en el medio largo plazo tiene objetivo activado por doble techo hacia niveles de 1,76. Este objetivo sólo se anula en caso de superar esta zona de máximos en el entorno de los 3,34, pero en el corto plazo ya habíamos avisado que mejoraba si superaba la parte alta de este rectángulo. Superó la zona de 2,61 y por tanto activó objetivo hacia la zona de 2,94 euros. Primera zona de soporte los 2,69, la media de 200, los 2,50 y los 2,27 euros. Nos vamos a Solaria, que de momento no ha podido con la primera zona de resistencia importante, que sería esta zona sombreada que ya funcionó de resistencia el año pasado. Estaríamos hablando de la zona de los 17,87 euros. En caso de superarla, el siguiente nivel a vigilar sería el entorno de la media de 200 sesiones, que ahora mismo pasaría por niveles de 19,15 euros. Soporte de cortísimo plazo en los 16,51 y después ya en los 14 euros. Nos vamos a SACIR, que en el medio largo plazo está desarrollando una sucesión de mínimos y máximos crecientes. Dirigida por este canal ascendente dibujado en color azul, la primera zona de resistencia estaría en los 2,67 euros y en la parte alta del canal. Soporte de cortísimo plazo en los 2,47, después en esta zona sombreada en el entorno de los 2,38, la zona de la media, la parte baja del canal y para medio largo plazo en los 1,75 euros. Nos vamos a Telefónica, donde avisábamos de mejora en el corto plazo tras superar esta directriz bajista y sobre todo tras superar el nivel de 3,43 euros, porque había activado objetivo por este pequeño doble suelo. A partir de ahí subidas se cumplió el objetivo y ahora tendría como primera zona de resistencia en los 3,68 euros. En caso de superarla, pues no me extrañaría ver más subidas, quizás para atacar la zona de la media de 200 sesiones. Primer nivel de soporte en la zona entre los 3,43, 3,45 euros. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones. ¡Gracias!